Si nos han salgado yo no estaba mirando Hay aplaudido yo que he pegado el grito Si nos han salgado yo no me he dado Y mira, hay contadores de esos que siempre dicen Esto es espectacular Que bien, normal En el polideportivo nuestro no sabe nada Es corrido No, no, no Venga, 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 venga ¡Luis! ¡Mierda! 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 ¡Dios! ¡Mierda! 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 ... ... Gracias. 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 Joder, eh. Madre mía, qué pasa. Está andando. Uy, uy. No lo sé ahora. Madre mía, qué pasa. Joder, no perdamos los pasos, coño. Gracias. 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 ¡Venga, perfecto! 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 ¡Venga! ¡Venga, perfecto! 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 ¡Venga! Gracias. 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 Vámonos. Gracias. 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 Gracias.